Bueno, entonces doña Romy, mire pues este, ahora pues vamos a estar haciendo un almuerzo acá y vamos a estar con las personas acá, ¿verdad? Pero qué tal si llegamos otro día a ver dónde usted está viviendo para que podamos ver y se puede... Oh, ahorita, después que ustedes paren, yo voy a estar ahí en la brilla de la calle Para que ustedes miren pues, va que la casita puede, de bambú, de palo, estoy haciendo mi casita Ay, Dios mío Está bien, entonces nosotros vamos a ver y si podemos echar la mano en algo ahí pues también A nosotros nos gusta colaborar también, ayudar ahí en algo, usted pero Ahora ahorita acá pues tenemos algo que hacer acá donde don Gabriel y y no podemos ir ahorita mismo donde usted pero Qué bueno que ya, ya se vino acá con nosotros y ya vimos a conocer nuevamente que usted ya anda por aquí nuevamente si Dios toca sus corazones a las personas que le estaban ayudando unos meses atrás pues lo pueden seguir haciendo porque usted ya está por acá, ¿verdad? Sí Porque la última vez que usted se fue nosotros fuimos a buscar con unas ayudas pero ya no estaba Ya su mamita nos dijo que usted se había ido No, no vino hoy Y que no estaba, entonces nosotros pues desviamos las ayudas a otras familias Sí, como le digo yo a ella, la obligación de ella no era de pagar las deudas y lo que era de nosotros, porque como otro por el nene que nos operó pues y más los que nos ayudaron, ¿verdad? Pero sí debía de ser triste y sigo debiendo ese dinero porque no pudimos pasar Si bien nos pagaba, ya estuviera pagando ya tal vez ya mi deuda o todavía estuviera habiendo quien me ayudara Muy bien, doña Romy, entonces yo le digo, doña Romy, de que como tenemos que hacer ahora aquí un trabajito, ¿va? Vamos a venir a ver a su casa, ¿verdad? Sí, hoy tenemos cosas que hacer, como esto no sabíamos, ¿va? Sí No, no sabíamos, o sea ya traíamos el plan hecho para donde íbamos a agarrar y... Y qué bueno que usted regresó con salud, ¿va? Sí, aunque sea delgada, pero... Sí, está más delgadita, sufrida y payada Y el sol que me quemó el nene porque el nene me botó mucho pelo Ah, le botó el pelo también Sí, porque caminamos 10 kilómetros a pie Todo a pie Pasamos el río y... Pasamos lo más peor, donde no había agua, nosotros tomamos agua de miedo de ganados Con candrigüela colado, se los di a mis hijos Por tal de llegar, pero como la migración no nos dejó pasar Sí, pues Venimos a traer de vuelta al regreso Saber cómo será eso, no sabemos cómo Sí, los que han ido por ahí, pues conocen cómo son esos lugares Sí, aún no va arriesgando su vida, nuevamente de sus hijos El tren pasa, pero me da miedo montarme el tren como el tío Ahí se dio una vez cruzan o... Sí, el tren va de una vez hacia la frontera, la piedra negra que le dicen Yo he visto noticias, así la verdad que hay personas que hasta sin piernas regresan porque el tren se los ha... Como ahí creo que en plena marcha, creo que se tienen que subir al tren Sí, el tren va caminando y ellos van abriendo comas en la maniera, pues me hice el tren Y yo tenía, todavía compré mis tres lazos para amarrarme a mis hijos, pero... Solo de ver el tren me dio... ¡Pan de mierda! Ajá, y más la migración que nos agarró Sí, buenos días Buenos días Buenos días No, no vino hoy Ah, qué bonitito No vino? Ah, pues sí es Pues ahí estamos ¿Está bien, doña? Doña... ¿Cómo se llama? Doña Romy, vamos a ir a su casa otro día, otro rato solo vamos a terminar los quehaceres de acá y vamos a ir si pues ahí voy a estar yo y van a estar ellos afuera en esa misma calle es ajá aquí mismo solo bajan el virus y ya miran a ellos ahí, ahí estamos nosotros está bien doña Ron aquí vamos a vamos a llegar a su casa así que cuando esperarnos por ahí nosotros vamos a ir a ver el trabajo que están haciendo la gente por acá está bien doña Ron así que nos miramos un rato va a ser con cuidado y siempre vamos a ir a ver el trabajito allá abajo así que vamos a ir a ver allá abajo los trabajadores bienvenidos sean a la casa de Gabriel nuevamente ahí se puede ir yo aquí porque a mí me da miedo a mí me da miedo ajá me da miedo ok a mí me da miedo buenos días buenos días ¿cómo está la gente por aquí? bien pregada no creo no creo sí yo me voy a parar ahí en este lado ahí sí en los cuatro se va a poder mostrar un platito un puente de los aguas de la historia ahí muy bien bendiciones para todos ustedes ramiro 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 don Gabriel buenos días gracias por conocer a ver por amor eso don Silica y también Ariel así que muchas bendiciones a todos pues acá está trabajito trabajón que están haciendo ellos así mi gente bendiciones vean qué hermoso está quedando todo este lugar aquí el tío ya lo está probando vean ustedes adiós casa nueva gracias a Dios y a todos ustedes que no están viendo en este día ahí viene Julián hola Julio ¿cómo estás? Julián vean y los niños pues ahora están acá caminando en piso ¿te gusta tu piso? ¿sí? ¿te gusta? uy ¿tenés cama también? ala miren el niño está pues contento vean uy está lindo miren gracias a todos ustedes que se está logrando hacer todo esto gracias a Dios y a todos ustedes nos sentimos contentos nosotros también vean ya está terminado esto el día el día de ayer el día de ayer pues quizás papá te va a caer está ya liso no corras papá porque está bien liso aquí ¿qué tal nene? ¿estás tomando tu pachita? ¿estás tomando tu pachita? ahí está bien gracias a todas las bendiciones que ustedes han mandado mi gente y seguimos acá ellos lo saben ven pasan cuidado paso tío ellos pasan en el cemento fresco son los huevos ¿cómo estamos tío de que pasear todo eso? ya hola no se acordaron de mi va no sé doña Olga no se acordaron no se acordaron si no está vendiendo yuca si si ya terminé es que me falló gracias a Dios empezamos con una semana buena un filito gracias a todas personas lindas que hacen yera que hay eso que lo dimos a nadie eso no a las 5 a las 5 vamos a lanzar si es que es que la parte ya cuesta pues es que nos va a quedar todo todo eso no va a salir por aquí así que si esta bollera acá de este lado pues el día de hoy está así hola el día de hoy David. Allá está. ¿Dónde está todo? ¿Dónde está el chavo? No, David no. Este es Winner. Ah, tipo Winner. ¿Dónde está? A ver, yo no lo vi. No vino hoy, nene. Don Pilar no vino. ¿Dónde vino? No vino. Él no vino hoy, no es Don Pilar. ¿Quién es? ¿Quién te quito el pelo? ¿Quién? Ariel. Él no vino. ¿Dónde está? Ya, desde aquí, no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está la boca. ¿Dónde está? ¿Aquí? Está estuda, abuelita. ¡Mami, esta abuelita! ¿Esta abuelita llegó allá? Ajá. Quizás, papá, no te voy a meter ahí porque está... Espera que se va a estar bondida ya. ¡Mami, esta abuelita! ¿Qué? 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 ¿Qué?